El Dakar Future Mission 1000 es un laboratorio técnico en las condiciones de un Rally Dakar auténtico. Con arena, rocas y dunas. Y con duelos como el del side-by-side de hidrógeno contra las motos eléctricas. Quedé sin batería llegando aquí, tuve que venir a hacerla recargar un poco ella en reposo, volver a andar otro poquito, pero finalmente llegamos aquí a Meta. Todos muy contentos. ¿Vamos bien? Sí, era un waypoint oculto. Con el apoyo de la empresa de helicópteros Airbus, Jean-Michel Paul y Gautier Givert, dos empleados del grupo industrial francés, viven su sueño en un buggy híbrido. Mucho más experimentado es Jordi Juventini. Su primera vez en el Dakar fue en 1991. Decidió mirar al futuro y para el catalán, ese futuro se llama hidrógeno.